El balón no ha reventado, ¿no? Eso es lo que es milagroso, no ha reventado para nada. ¿Está lleno? Sí, está lleno. Está lleno. ¿A qué hora ha sido el incendio, maestro? ¿A qué hora ha sido, vieja? Acá, como yo he estado trabajando, he venido cuando yo no. ¿Dos de la mañana? Dos de la tarde. Dos de la tarde. Aquí ha nacido el incendio. Un y cuarenta. Y una para adelante. De la una para adelante, todas mis cocinas. ¿Aca había frigider? Sí, todas las acá, acá está la una más. Mira la lavadora, cómo se quedaba. Se han cochado todo, ¿eh? Las sobollas, el té, el control, todo. Lo ha reventado la luna, ¿eh? No, claro. Pero los clavos, los... ¿Qué es? ¿Aca también había luna? No, todo está cerrado eso. Ah, esto lo ha reventado con la llama. Todo se ha levantado. Y no saben por qué es originado? No sabemos, ahorita hasta ahorita no llegamos a la punción por vecinos. Lo que sí, con la ayuda de los vecinos que lograron apagarlos, ya no se han apagado por acá. Ah, casi no ha afectado, ¿eh? Ya no se han apagado ni corrales. Los que se han salvado casi mismo. ¿Los animalitos? Esos sí se han salvado. Perritos, nada, no se han afectado. Ni perros, ni gatitos, ni patitos. Bueno, ya sí. Eso, bueno. Las caminas quedan así y el resto se ha agotado al frente también está todo recido. Y ahora, ¿cómo están haciendo para que puedan dormir? ¿En qué están durmiendo? El día de la noche, anoche nos fuimos a la casa de mi mamá y ahí no se nos ha refugiado, no. Y acá hasta que vuelta puedan implementarlo. Sí, pero tenemos que poner paladitas, techo, tus cosas. Aparte los zapatos acá, la gente que vive acá. Que vive acá. Capitán, ¿a qué hora más o menos ha sido el incendio? El día de ayer aproximadamente 1 y 45. ¿El personal se trasladó de inmediato para acá? Se ven con los extintores que tienen cada una de las unidades y se han gastado un paro aproximado de 6 extintores. Con eso se ha podido controlar que no pasa otra vivienda y que esto no se extienda hasta el corral. Sí, la ojera. Se ha afectado una parte nada más. Sí, una parte de eso. Todavía no se puede determinar qué ha originado el incendio. Claro, a veces ya los bomberos que hicieron presentes acá ya determinarán cuál ha sido el motivo, las circunstancias. Acá parte, esta es la tabla, ¿sí? Sí, la tabla de mijo. La tabla de mijo. Acá va de gran hecho, mira que la gente. Esto de acá, esta madera, esto de acá ha sido como un portuchito. Ah, ya, para que cobran. Esta es la ropa, ¿no? No, no, rojo. ¿Este qué sector es, maestro? Esa es la ampliación de Nueva Primavera. Ampliación de Nueva Primavera. Claro, la colcha está. Mira, celular, mira. Esas son colchadas. No, no, está el celular, la demuestra. Está listo, la vuelta. ¿Dónde es, eh?